Si te gustan mis videos, te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones dándole al botón de la campanita. Así no te perderás ninguno de mis videos. Empezamos. Alimentos que no deben comer los diabéticos Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. Hoy te enseñaré algunos de los alimentos que no deberían consumir las personas que sufren del azúcar alto. Así que sigue viendo el video y te invito a conocer la lista que hice para ti. Alimentos altos en calorías Cuando se consumen calorías de más, al cuerpo se le hace imposible quemarlas en el día. Por esta razón la transforma en glucosa para intentar eliminarla del organismo. Este proceso es todo lo que un diabético no quiere en su vida. Por esta razón trata de mantenerte alejado de comidas altas en calorías. Alimentos altos en grasas saturadas La diabetes suele aparecer en personas con el colesterol mal o elevado. Por esta razón debes hacer un cambio en tu dieta y estilo de vida para eliminar las frituras, carnes grasosas, embutidos y demás alimentos que no dejarán que tu cuerpo sane correctamente. Alimentos con azúcar Este endulzante es el enemigo número uno de un diabético. Comidas como galletas, mermeladas azucaradas, postres dulces, brownies, chocolate con leche, donas glaseadas y demás están completamente prohibidas para ti, pues son pura glucosa que entrará a tu cuerpo. Así que elimínalas ya de tu dieta. Alimentos altos en sodio Este mineral en porciones adecuadas es favorable para el organismo, pero cuando empezamos a incorporarlo exageradamente, poniéndole mucha sal a las comidas o comprando productos procesados que dicen ser saludables y sin azúcar, pero que esconden una gran cantidad de sodio, estarás más propenso a sufrir neuropatías, pie diabético o tensión arterial alta. Carbohidratos simples Lo único que lograrás al consumir arroz normal, pastas, panes con harinas refinadas, galletas, bollos de panadería y demás alimentos llenos de estos carbohidratos, es que se transformen en glucosa durante el proceso digestivo y empeores tu diabetes y sus consecuencias, por lo que mantente alejado de ellos. Leche y quesos animales Esto es mejor no consumirlos, ya que contienen gran cantidad de grasas saturadas que como ya te expliqué, no le hacen bien a tu cuerpo diabético. Opta por sustituirlos por leches vegetales como las de coco, mirei, almendras o avellanas y quesos bajos en grasas. Además, todos los yogures, cámbialos por yogur griego natural. Alimentos que deberían comer los diabéticos Lo mejor que puedes hacer es llevar un régimen alimenticio saludable sin grasas saturadas ni azúcares e incluyendo la fibra en todas tus comidas, la cual encontrarás en vegetales, frutas y alimentos integrales. Además, procura hacer ejercicio diariamente por al menos 30 minutos para que te sientas bien. Si te gustó mi video, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones. Comparte mi video con todos tus amigos, no olvides darle me gusta y escribirnos en la caja de comentarios. A continuación, te dejo dos de mis videos más interesantes. Hasta la próxima.